Todos te habrán preguntado lo mismo, todos estamos en torno al mismo tema. Con respecto a este verano, hubo una propuesta interesante para hacer revista de parte de Nito Artaza, ¿no? Sí, pero en realidad la verdad es que desde hace años que Nito, cuando estaba con Cheruti, me hacían el chiste de traerme, viste, el contrato para que lo firme para hacer la temporada. La verdad es que esta vez lo analicé, bueno, fuimos con Pancho a ver el espectáculo, todo, pero bueno, no hemos llegado a un acuerdo. ¿Estás viendo el bailando? ¿Qué pareja se perfila ser la ganadora para vos? No, no soy buena opinadora porque no lo veo. Sorry. ¿Cómo están las cosas con Pancho? Pancho es un muchacho temperamental, pero te defendió, ¿eh? Estuvo mucho tiempo insistiendo para que yo haga el programa, lo hice, me recopé, me encantó hacerlo, la pasé bomba, y en un momento lo llamó Pampita llorando, diciéndole no sé lo que está pasando, llegó, se encontró con toda esa situación, yo desbordada, llorando, y la verdad le salió como pudo el tratar de defenderme. No, la verdad, cuando quedó afuera Margarita, fetejaron, vos, Pancho, ¿no? Más de uno, ¿no? No, no, ni idea. La verdad, la nena no la conozco, no la conocí ahí, no la conocía de antes. Yo no sé, yo no la conozco tampoco, no sé quién es. No sé cómo surgió una rivalidad, así que... Dolores, no les desbola a los agresores, date un gusto y come alfajores. Ay, me recomo alfajores, me recomo... ¿Dónde van? Gracias, Belén, me voy a comer muchos alfajores. Y con respecto a Pancho Dotto, ¿cuándo descubrí mi foto? ¿Dice? Ah, mirá, está aquí en ese modelo. Bueno, está bien, se lo vamos a mandar a Pancho, se lo manda de regalo, mirála a ella, qué lindo. Un libro muy cultural. No, muy cultural, sí. La tapa te lo dice todo.